El aumento de la temperatura, disminución de precipitaciones, incremento del nivel del mar, mayor intensidad y frecuencia de huracanes son las principales amenazas del cambio climático en Cuba. El calentamiento de la Tierra está variando el clima en todos los rincones a una escala no visto desde hace cientos de años. También se avizora un rápido incremento de la temperatura global en un futuro cercano, lo cual traería consigo catastróficas consecuencias para la humanidad y para toda la vida en el planeta. Tragedia que podría evitarse si se adoptan con urgencia las medidas requeridas para poner freno al acelerado calentamiento en curso. Así advierte el informe Cambio Climático 2021 Bases Físicas, elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, principal órgano internacional para la evaluación científica de ese grave fenómeno, en el cual se explica las posibles repercusiones medioambientales y socioeconómicas de esta amenaza existencial, además de formular propuestas al respecto. Para alcanzar la meta acordada en París, el Grupo de Expertos ha fijado la necesidad de reducir para finales de la presente década la emisión de los Hays en al menos un 45% respecto a los niveles del 2010, propósito que no podrá obtenerse con los limitados compromisos asumidos hasta el momento. Las recientes olas de calor extremas, las sequías y las inundaciones que estamos viendo en todo el mundo son una terrible advertencia de que hay que hacer mucho y más rápido para cambiar la trayectoria actual. Dados los impactos que se están observando en el planeta, se necesita urgentemente una acción climática a gran escala, por tanto, ya es hora de que nos unamos como comunidad global con un sentido compartido de cooperación, urgencia y equidad. María Elisa Alcedo Morales, Notisur.